¡Sanarruja que todo vive este! 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 ¡Sanarruja... ¡Sanarruja que todo vive este! ¡Sanarruja que todo vive este! Seguro que estamos usando el coro El coro dice, vamos a cambiar el coro Mi salsa 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 Everybody. Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso para Danny Pablo. Soy Katie. Y Richie. TK. Se le pide Luisito Osario. Regla. 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 ¡Suscríbete al canal!